Sorbete de melón y coco con menta y lima. Nunca un postre tan sencillo estuvo tan delicioso. Para comenzar, limpiamos bien el melón de semillas y de cáscara, por supuesto. Lo cortamos en dados gruesos y lo ponemos en un bol amplio, añadiendo la ralladura de una lima, las hojas de menta y el coco rallado. Mezclamos todo muy bien y metemos en una bolsa alimentaria para luego pasarlo al congelador. Una vez esté congelado, lo trituraremos en un buen vaso americano con la leche de coco hasta que quede muy fino, con la textura fina y refrescante que nos interesa, la de un buen sorbete. Para acompañar, picaremos a cuchillo nuestro chocolate favorito y lo mezclamos con este sorbete. Al emplatar, hacemos unas bolas generosas que acompañaremos de hojas de menta fresca, ralladura de lima y un poco más de coco rallado. ¡Ole, ole y ole! ¡Que aproveche! ¡Gracias! ¡Gracias!